Muy queridos hermanos, bienvenidos a este día domingo, Día del Señor. Hoy tenemos la continuación tanto del Evangelio de San Mateo como también de la temática. Hace ocho días estábamos hablando sobre la ley de Dios, de su cumplimiento, y nosotros concluíamos diciendo que la ley del amor nos ayudará mucho a entender que la convicción para cumplir los mandamientos está en el esfuerzo por amar. Bueno, pues hoy nos recuerda San Mateo aquello que le dijo Jesús a sus discípulos. Han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, es decir, la venganza tal cual. En cambio, yo les digo, dice Jesús, no pongan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea la mejilla derecha, ponle la izquierda. Si alguien te quiere demandar para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguien te obliga a caminar mil pasos, pues camina con el dos mil. Al que te pida, dale. Al que te pida prestado, no le niegues la asistencia, no le vuelvas la espalda. Han oído que se dijo, dice el Señor, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pues yo les digo, amen a sus enemigos, porque si aman solamente a quienes los aman, ¿qué tiene de extraordinario? Eso lo hacen hasta los publicanos, los pecadores, los que no conocen a Dios. Ciertamente la conveniencia siempre tendrá como resultado estar con los que siempre están con nosotros, pero amar a los enemigos, ahí está la exigencia del día de hoy. El amor nos lo enseña nuestro Señor Jesús. Jesús nos sigue amando y nos sigue tratando no como merece nuestras culpas, ni como nos hemos portado. Por eso entendemos que Dios no castiga. Más bien son las consecuencias de nuestros actos las que nos castigan, pero somos nosotros por la situación de que hemos cometido bajezas, maldades, pecados y eso siempre tendrá sus consecuencias. Pero el día de hoy, el Señor lo más importante que nos enseña es saber que el amor siempre será el mandamiento que rija nuestra voluntad. Por lo tanto, la exigencia, aunque es radical, tampoco la veamos imposible o inalcanzable. Todos podemos alcanzar esta ley y hay que trabajarla día con día. No se termina hasta el día en que Dios nos llame. Ahí concluirá también nuestro esfuerzo, pero ahí es donde viviremos plenamente con Dios. Pues hermanos, hoy el cumplimiento de la ley de Dios nuevamente nos la recuerda Jesús. El amor es lo más importante. No solamente te esfuerces por amar a quienes te corresponden, a quien piensa como tú, a quien siente como tú, a quien se conduce como tú. Hay que esforzarnos por amar a quien es diferente a nosotros, a quien piensa diferente a nosotros, a quien siente de manera diferente. Precisamente ahí está el esfuerzo. Igualmente la radicalidad, es decir, a quien te ha hecho un daño, a quien te busca el mal, hay que estar dispuestos a amar. Ahí será el crecimiento del amor. Pues hermanos, vamos a seguir creciendo en esta ley divina, que el Señor nos siga amando, que nosotros estemos dispuestos a sentirnos amados y que esto genere y potencie nuestra forma de amar a los demás. Que tengas un bonito domingo, que Dios les acompañe donde quiera que vayan. Gracias por escucharme.